¡Oh, oh, oh, oh! Si yo moraré, no te llegaré a un momento, ni siquiera a un instante. Te adoraré, no te dejaré a un momento, ni siquiera a un instante. Te adoraré, no estarías contigo en la gloria. Se tendría que hacer una simonía de lo que es el amor. Si yo moraré, no te dejaré a un momento, ni siquiera a un instante. Si yo moraré, no te dejaré a un momento, ni siquiera a un momento. Si yo moraré, no te dejaré a un momento, ni siquiera a un instante. Si yo moraré, no te dejaré a un momento, ni siquiera a un instante. Si yo moraré, no te dejaré a un instante. Si yo moraré, no te dejaré a un instante. Si yo moraré, no te dejaré a un instante. Si yo moraré, no te dejaré a un instante. Hola al vergo! No te dejaré a un instante. ¡Ya lo sé! ¡It's going down, yo! ¡Wait! ¡Wait! ¡Eres una pinche pelea! ¡Ya lo sé! ¡Vamos, vamos! ¡Yeah! ¡Ya lo sé! ¡Oh, it's going down, yo! ¡Ya lo sé! ¡Yeah, yo! ¡Oh, it's going down, yo! ¡Ya lo sé! ¡Oh, it is going down, yo! ¡No! y me llamo que de día te lleve el rey de flores no vas a volver